Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es el cuento de la criada de Margaret Trapwood, de editorial Círculo de Lectores y vamos con la review. Bueno, en este caso mejor os leo la sinopsis, que es lo mejor que ve en el libro, que dice El régimen controla con mano de hielo hasta los más íntimos detalles de la vida de las mujeres, su alimentación, su indumentaria e incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico parapetado, tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede gobernar el pensamiento de una persona y mucho menos su deseo. Bueno, aquí nos cuenta la vida de una de esas personas, de una criada, que van vestidas así, que será la que se encargará de engendrar hijos para las familias más acaudaladas, por así decirlo, y ese será todo su cometido. El libro, es un libro que lo habían puesto bastante por las nubes, de buena opinión, de que era muy bueno, que era como 1984 de George Sorwell, que era un estilo. Y bueno, pues me pareció tipo 1984 de George Sorwell, pero a mí fue un libro que ni fue ni fue, y este me ha pasado un poquito lo mismo. Sí, ha estado entretenido, me parece que tiene cosas muy buenas, pero he leído libros mucho mejores durante este año 2018. Además, está bien, pero no creo eso, que se merezca ese bumbo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas las redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.